Lo que me gustaría transmitir a las familias es que si queremos promocionar un estilo de vida saludable, además de la práctica de actividad física, deberíamos de prestar atención a otras conductas de salud. Por ejemplo, evitar el consumo de tabaco y alcohol y la conducta sedentaria, y promocionar un estilo de vida saludable y cuidar la calidad del sueño. A la hora de que niños y niñas realicen actividad física, es importante la influencia que diferentes agentes sociales pueden tener. Por ejemplo, el papel de los tutores, del profesorado de Educación Física, de los amigos, de los compañeros de clase... Pero es fundamental el papel que pueden ejercer las familias. Si las familias quieren que sus hijos e hijas realicen actividad física de forma regular, pueden contribuir a satisfacer tres necesidades psicológicas básicas, autonomía, competencia y relaciones sociales. Para satisfacer la necesidad de autonomía, los padres y madres pueden dotar de diferentes experiencias deportivas a sus hijos e hijas. En definitiva, de lo que se trata es que puedan elegir y consensuar, por ejemplo, qué tipo de modalidad deportiva quieren practicar en el futuro. Sería bueno que los padres y madres se preocuparan porque la práctica de actividad física de sus hijos e hijas fuera tutelada, por ejemplo, por un educador deportivo, que además de adquirir diferentes habilidades y destrezas, también ofreciera una educación en valores. Los padres y madres podrían promocionar actividades físicas con un claro componente lúdico y de ocio, en el que, por ejemplo, se compartan actividades físicas con los padres y madres de los niños que acuden a la escuela de sus hijos. Por ejemplo, salidas de senderismo, carreras de orientación, etc. Además de estas, existen otras recomendaciones como, por ejemplo, involucrarse los proyectos que desde el área de educación física se llevan a cabo para promocionar un estilo de vida saludable. Por ejemplo, si en la clase le están enseñando a patinar o a montar en bici, en el contexto de ocio con las familias podemos aprovechar esos aprendizajes para ponerlos en práctica los fines de semana. Fomentar el desplazamiento activo a la escuela, por ejemplo, en bicicleta. Conocer y apoyar el discurso para promocionar un estilo de vida saludable que se lleva a cabo desde el contexto escolar. Comprarles o regalarles materiales deportivos que podamos utilizar junto a ellos y, a partir de ahí, por ejemplo, planificar una actividad física un fin de semana en familia. Ser activos físicamente nosotros como adultos. En resumen, la sugerencia para las familias sería que no trataran de seguir unas recomendaciones de 60 minutos de actividad física rajatabla, sino que trataran de conciliar dentro de la unidad familiar la promoción de un estilo de vida saludable que genere una práctica de actividad física regular en el futuro.